A las 12 del mediodía iniciamos una edición más de información y análisis PNM aquí por las pantallas de 5 días TV hoy miércoles ya 15 de julio del año 2020 tenemos una temperatura de 21 grados actualmente en toda la capital del país día número 127 de una cuarentena bastante dinámica una parcial una total hoy día en pleno desarrollo de la fase 3 de una cuarentena inteligente y en este espacio de 30 minutos lo que hacemos es conversar con los principales referentes del plano empresarial y económico del país para ver cómo vivieron estos 127 días hoy de cuarentena hoy contamos con la presencia del señor Mauricio Alfaro LCO de Garabato Mullenlow a quien agradecemos el tiempo para con nosotros y también lo saludamos buenas tardes señor Mauricio ¿cómo le va? ¿Qué estás José? ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación un gusto estar acá con ustedes para hablar un ratito Muchísimas gracias por ese valioso tiempo realmente y queremos hablar primeramente de lo que son ustedes como empresa ¿qué rubro se dedican? ¿hace cuánto tiempo están trabajando en el mercado paraguayo acompañando a las marcas? Bueno Garabato Mullenlow es una agencia publicitaria hoy por hoy ya integrada está hace nueve años y medio en el mercado somos un equipo de colaboradores un poco más de 50 personas que abarcamos todos los servicios de comunicación en sí desde el desarrollo de una marca hasta el lanzamiento de esa marca con estrategia digital medios tradicionales planificación y soporte gráfico Ok entonces lo que hacen un poco ustedes es ayudar a que nuevas marcas se emprendan lo que sería el nacimiento de la marca y también a marcas que ya existen o ya trabajan hace tiempo en el mercado a elaborar nuevas estrategias quizás ahora Me doy cuenta que son prácticamente ese chaleco salvavidas se podría decir dentro de este contexto COVID-19 ya que sabemos que la palabra reinventarse es una palabra que se está utilizando muchísimo y que mejor que reinventarse con una estrategia fija de gente que sabe Sí yo creo que no hemos vuelto grandes partners con nuestros clientes más allá de ser un simple proveedor de servicio estamos muy metidos en la mesa de trabajo con los directores con el directivo con los distintos gerentes para descubrir nuevas maneras de llegar a la audiencia de una manera sincera sobre todo entender que las cosas cambiaron los hábitos de consumo cambiaron nuestra vida social cambió y las marcas tienen que adecuarse evolucionar y adaptarse a eso Entonces hoy más que nunca estamos volcando ese esfuerzo estratégico de comunicación en identificar los nuevos puntos de contacto entre los consumidores y otras marcas ¿verdad? Y obviamente ayornar los mensajes de una manera de que sean sensibles ¿verdad? Que sean sinceras que tengan un fin un poco más altruista meramente a generar una venta Y ahora hablando un poco más de las marcas con las que trabajan ¿Cómo les afectó lo que es el COVID-19? Sabemos que las acompañaron muy de cerca desde el vamos hasta hoy día que pasaron 127 días de aquella cuarentena que iniciábamos a nivel país Y surgieron cambios quizás socioculturales que se dieron ustedes obviamente acompañando esos cambios y guiándolo un poco a las empresas ¿Cómo les afectó? Haciendo una fotocopio Sí, bueno mira, sin duda esta pandemia en la historia de las marcas a nivel modernamente hablando es el agente de cambio más importante de los últimos tiempos Afectó en todo sentido social, económico, político, ha puesto a grandes naciones entre rodillas y a las marcas también En primer lugar, las marcas han tenido una reacción urgente de parar la pelota y mirar el campo de vuelta Ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, ver justamente qué nuevas necesidades tienen que abarcar Qué plataformas tienen que llegar a desarrollar para suplir la demanda, la necesidad de la gente Y conllevó también a una responsabilidad proactiva, tiene mucho que ver con el hecho de entender un poco su razón de ser Encontrar su esencia, empezar a trabajar un poco aquello que la hace única como marca versus la competencia Y trabajar desde ese punto, desde esa plataforma para generar realmente un impacto sincero y real A nuestras marcas, a nuestros clientes obviamente, sin importar la industria, le ha afectado en ese sentido de Tratar un poquito de salir el commodity de la comunicación, a buscar algún mensaje propio Un mensaje único que genere una tensión de medida hacia ella, de manera sincera Y sobre todo, como bien lo dijiste, reinventarse muchísimo, o sea, tenemos clientes que han volcado todo su esfuerzo A generar un sitio e-commerce para poder salir de los puntos de venta a donde estaban hoy por hoy Que ya perdieron el contacto con el consumidor y empezaba a generar toda una logística, toda una distribución Toda una fuerza de venta a nivel digital Como nunca un flyer para las redes sociales es importante, por así decirte Sí, 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 en definitiva, nosotros, señor Mauricio, tenemos que marcar una breve pausa comercial Pero les invitamos a aquellas personas que quieran saber un poco más a cómo asumir necesariamente en detalles Lo que es esta situación como marca, quizás, lo tenemos al señor Mauricio Alparo, CEO de Garabato Mullenlow Una agencia publicitaria que tiene todos los tips para salir adelante dentro del contexto COVID-19 como marca Amarcamos la pausa, en minutos retornamos Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente Soluciones financieras ¡Gracias! 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 ¡Fuscríbete! ¡Beres de nada! ¡Fuscríbete! ¡Fuscríbete! ¿Se har? Ahora con el Combo Plus de Copaco Contratas el servicio 4G LTE de 30 GB Y recibís 90 GB Más una línea IP con saldo de 50.000 guaraníes por mes Para llamadas a cualquier operadora Planes desde 140.000 guaraníes mensuales Más info sobre los diferentes planes y beneficios de la promo Al 0800 114000 O desde un celular al 021 238 5027 Copaco, comunicación en todo sentido Más información y análisis Conversando con el señor Mauricio Alfaro LCO de Garabato Mullen Law, una agencia publicitaria Y lo veníamos conversando Antes de la pausa Cómo acompañaron a las marcas Durante todos estos días de cuarentena Ahora lo que nos queda pendiente Es hablar un poco de esos tips necesarios Que tienen que saber las marcas Para afrontar de manera coherente Y con responsabilidad y seguridad Seguir trabajando Y seguir estando presentes en el mercado Bueno, y así Y como te mencionaba O sea, yo creo que la base del éxito Es una buena planificación Y que las cosas no te tomen de venido Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hay que hacer en sí Es analizar las cosas de manera macro Y ir bajando a cada arista A sus detalles Y una pandemia en sí Por su naturaleza Tiene como cinco etapas Tiene una etapa de alerta De contagio De propagación De pico De post-pico Y por último De una recuperación Y cada una de estas etapas Afecta directamente Y de manera distinta A un grupo de necesidades Que tenemos los seres humanos Necesidades inmediatas Necesidades de salud ¿Voy a estar bien? ¿Mi familia? ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? ¿Cómo está el tema? ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir? Hay un estrés Más un momento de esa pirámide Más lo que tanto se utiliza En esta época ¿Biológica? ¿Seguridad? Nosotros lo que hicimos Fue agruparla como en tres grupos Necesidades de salud inmediata Que ahí la marca Pueden entrar y hablar Y poner un paño frío A esa ansiedad ¿Verdad? Desde sus medios de comunicación O de sus acciones Pueden sumar a la batalla Contra el COVID Poniendo Muchas marcas lo están haciendo ¿Verdad? Cambiando Lo que producían Para producir elementos De primera necesidad Después tienes necesidad Financiera Que cuando ya tenés cubierta Tu necesidad básica Tu necesidad financiera Es ¿Qué pasa con mi ingreso? ¿Mi egreso? ¿Mis gastos? ¿Me estoy solo endeudado? Bueno Ahí de vuelta Las marcas también Pueden abordar y pensar ¿Cómo puedo yo aportar Aligranar un poco Esa carga financiera? No hace falta hacer una financiera No hace falta hacer una financiera O un banco Para poder ayudar ahí Hay portales digitales Educativos Que han liberado Sus cursos Online Gratuitamente Para que la gente Pueda aprender Lo nuevo O generar una habilidad Nueva Que conlleva Un nuevo ingreso El día de mañana Y por último Tenemos una necesidad No menor Que es necesidad social Esto ha cambiado Mucho Cómo nos relacionamos Mucho de Zoom Con nuestra familia propia Amigos Hemos dejado De ir al cine Al shopping A los clubes A jugar fútbol A hacer deporte Entonces las marcas También pueden Entrar ahí Y abordar Esa brecha Social Que se generó Para conectar A la persona de vuelta Entonces Hay que preguntarse Mucho En esas tres esferas Cómo yo puedo Generar un impacto Real Sincero En las vidas De la persona Y sumar un poco En ese sentido Espectacular Realmente Ahora Este momento Que estamos Entre una etapa Entre el contagio Y lo que sería Ese pico De contagio Estratégicamente Hablando ¿Qué es lo correcto Que una marca Debería hacer? Porque Me sostengo De lo que ayer Hablé con otra Agencia publicitaria Y decía Hubo un momento De incertidumbre Un momento De ruido Ahora estamos Pasando por un momento En donde hay que Hacer silencio Y ver cómo se desarrolla Todo Y posterior a ello Reactivar ¿Qué realmente Es el camino Que ustedes también Trazaron? ¿Ese es el enfoque Que quede por ahí? ¿Ustedes le dan Como agencia publicitaria? ¿O tienen un enfoque propio? No Nosotros tenemos Un enfoque Propio Que nos rigimos Mucho En estas reglas De qué hacer Y qué no hacer ¿Verdad? Qué hacer Ser útil Ser sincero Ser empático Que no ser Ser oportunista Ser territorial Y ser Insensible Entonces Cada una de esas etapas Te obliga a pensar En esas tres aristas Y cómo puedes Vos seguir generando Comunicación Relevante Hoy creo que el rol Que las marcas Están tomando O deberían tomar Ser grandes facilitadores En las vías De las personas El paraguayo En sí Es una persona Muy solidaria Le gusta ayudar mucho Dar su tiempo Dar un porte económico Comprar y donar Insumos De primera necesidad Pero no sabe mucho O no tiene tiempo Para averiguar Dónde y cuándo Y cómo hacer eso Las marcas hoy Y muchas de ellas Están poniendo Sus plataformas Sus equipos Para poder Ser un puente Un nexo Entre la gente Que quiere ayudar Y la gente Que necesita Sí Muy bien Algunos problemitas De conectividad Con el invitado Vamos a aprovechar Y marcar un abre De pausa comercial Invitándote a que te pongas cómodo Y sigas asistiendo A las pantallas De 5 días Te ven minutos Retornados Esta tierra Que dio nacer A héroes y guerreros Es cuna De una de las bebidas Más exquisitas Del planeta Hecha de la miel De caña Más pura Aquí está Añejándose Hace 8 años Y esperando La perfección Tiene el honor De ser paraguaya Y está destinada A la grandeza Tres leones Etiqueta negra Rey de cañas Más de medio siglo De tradición paraguaya Ahora con el Combo Plus De Copaco Contratas El servicio 4G LTE De 30 GB Y recibís 90 GB Más una línea IP Con saldo De 50.000 guaraníes Por mes Para llamadas A cualquier operadora Planes De 140.000 guaraníes Mensuales Más info Sobre los diferentes Planes Y beneficios De la promo Al 0800 114.000 O desde un celular Al 021 238 5027 Copaco Comunicación En todo sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 12 del mediodía Nosotros ya estamos de vuelta Estamos conversando Con el señor Mauricio Alfaro CEO de Garabato Mullenlow Una agencia publicitaria Y nos quedamos Un poco ahí Expectantes A lo que mencionaba El enfoque Que ustedes tienen Como agencia De lo que la marca Debería hacer Durante este contexto De COVID-19 Adelante Sí Y bueno Perdón Y perdón Ahí por la Desconexión Pero Te mencionaba Estaba mencionando Que el rol Hoy que estamos buscando Que las marcas Cumplan Es un facilitador De realmente Entrar a aportar Calidad En la vida De las personas De una manera Tangible No solamente A través de sus productos O de sus ofertas Sino de De otras cuestiones Que tengan que ver Un poquito más Con la esencia De la marca Con aquella razón De existir Que la hacen propia Y única Y diferente A las otras Entonces Nos estamos Ocupando mucho Haciendo un análisis Mirando al espejo Con las marcas Decir Que yo puedo decir O hacer Que realmente Genere un valor Hacia mi marca Obviamente Y hacia los consumidores Es un poco Una estrategia De adaptarse Y también Lo conversábamos En la pausa anterior De empatizar Un poco Con el consumidor ¿No? Eso es fundamental Con lo que tiene que ver El camino A seguir De las marcas Dentro de este contexto Es vital Yo soy un convencido Que las marcas Hoy tienen que tomar Posturas Sobre temas Sensibles Sociales Culturales Uno no puede más Ser tibio Ante situaciones dadas Tienen que tomar Postura Para bien O para mal ¿No? Y eso Lo han demostrado Grandes marcas A nivel mundial Marcas que han ido Contra gobiernos Marcas que han ido Contra Posiciones sociales Que no son Quizás las más Correctas O las más Este Aceptadas Pero en esa Valentía Está la recompensa La gente hoy Valora mucho La sinceridad De una marca Yo creo que entre más Humanizamos a las marcas Dentro de su contexto Dentro de lo que Su haber Merece ser Vamos a generar Buena afinidad Con los clientes Con los consumidores Al fin y al cabo Ahora Hablamos mucho De las marcas Con las que ustedes Trabajan Pero ustedes también Son una empresa Garabato Mullenlow Ustedes cuentan Con un staff De 50 personas ¿Cómo consiguieron Adaptar Su modo de trabajo? ¿Mantuvieron los empleos? Pasaron a la modalidad Home office ¿Cómo sobrellevaron También ustedes Como empresa En la agencia publicitaria Esta situación? Mira, antes que nada Yo creo que La clave De un sólido De una agencia O del éxito Es trabajar En familia En un equipo Sólido En ese sentido Nosotros no hemos tocado Los salarios De nuestra gente Hemos mantenido Todas nuestras obligaciones Tributarias Al 100% Como tiene que ser Hemos pasado De home office Donde Buscamos la seguridad Y la comodidad De cada uno de ellos Y realmente La productividad Ha sumado muchísimo Una reunión A las 2 de la tarde En un Zoom No hay excusa Para estar tarde Tendrías que estar A las 2 menos 5 Conectados ¿Cuál es tu excusa? No hay tráfico No podés Podés Y hemos buscado Obviamente Cómo Cómo Generar los espacios Creativos Para que Los briefs Que tomamos Nos afecten A la hora De desarrollar Las ideas En ese sentido Y hemos Hemos encontrado Que en esta nueva Comodidad Por así decirlo De home office El equipo rinde Trabaja De una manera Más holgada Y más Comprometida Al mantener Los puestos de trabajo Al mantener Los salarios A no hacer Ningún Recorte Ni mucho menos Yo creo que eso También se valora El esfuerzo De la empresa Con los empleados Y saben que Hay que cuidar Lo que uno tiene Señor Mauricio Y hablando un poco Del contexto General ¿Cómo ven El plan de reactivación Económica Para este segundo Semestre? ¿Qué tantas Expectativas Genera Ese plan Presentado Por el Poder Ejecutivo Es un plan De reactivación Que nuevamente Busca Lastimosamente Endeudar Al país Por 2.500 Millones De dólares Un endeudamiento Que finalmente Las empresas Formales Son las que Terminan pagando Sí A ver Sin entrar A opinar Y mucho menos En ese sentido Yo creo que El Paraguay Es un país Resiliente Joven Con una población Que sabe salir De las adversidades Y mientras que Hagamos bien Las cosas Y aplanemos La curva Del contagio Que yo me río Cuando la gente Reclama Que los administradores Del gobierno Dicen Vamos a tener El pico en marzo No en junio No en agosto Y dicen que Están haciendo mal Las cosas Al contrario Estamos haciendo bien Las cosas Por ende Esa curva Se va tirando Más para adelante Mientras que Seamos coherentes Con las disposiciones Del cuidado Y se vayan Reactivando Sectores De la industria Del comercio Vamos a salir De esta Yo creo En poco tiempo Y todo lo que Se dejó de hacer Se va a hacer Con mayor fuerza Un ejemplo Claro El fútbol El fútbol Va a volver Y todo lo que No se hizo Para lo que es Eliminatoria El mundial Y demás Se va a comprimir En una agenda Más cotada Porque se tiene que hacer En ese tiempo Y eso va a llevar Va a conllevar A generar Promociones Campañas Ideas Activaciones Y mucho Mucho Este giro De dinero En el sistema Ahora Claro Totalmente de acuerdo Ahora Para las personas Que quizás Vieron el programa Y les interesa Y quieran comunicarse Quizás con ustedes ¿Cómo los encontramos En las redes sociales? ¿Un número de teléfono Al que las personas Quizás puedan enviar Un whatsapp O llamar? Sí En la red Estamos como Garabato Mullen Low Tanto en Facebook En Instagram Y en Twitter También tenemos Un canal de YouTube No están todos Nuestros trabajos Cargados De ahí por medio Y nuestro teléfono Es el 608191 Y si tienen Un interés De un contacto En un mail Es hola Arroba Garabato Punto com Punto pyre A ver El teléfono Es 608191 Una línea baja Así es Así es Para las personas Que quieran comunicarse Y por supuesto Estar en contacto O pedir recomendaciones A esta agencia Hay un gran equipo Trabajando realmente Obviamente Dirigido Por lo que sería Asumimos El señor Mauricio Alfaro También Participando De cerca Mauricio Te agradecemos mucho Y queremos Una reflexión final Acerca De cuál Creen ustedes Que como empresa Es la luz Al final De este túnel Extenso 5 días Se llama COVID-19 Jugando a la futurología Yo creo que Si bien Hay mucho pesar De con todo Lo que trajo La pandemia El futuro Es promisorio Yo creo que Nos ha hecho A cambiar Nos ha obligado Todo a cambiar Para bien A generar Mucha reflexión En todo En todos Los tratos sociales Culturales Empresariales Y no hay forma Que eso Nos lleve A buenas prácticas Imagínate Que 5 días 15 días Estuvo el planeta Apagado Y lo que se recuperó El planeta Es algo increíble Entonces Hoy ya vemos Ya indicios De grandes empresas Gobiernos Que están Moviendo Nuevas prácticas Para colaborar Mejor Con el ecosistema Entonces Yo creo que Esta pandemia Vino a enseñarnos Mucha humildad Sobre todo Y que las cosas Se pueden hacer De una mejor manera Y soy optimista Yo creo que Vamos a hacer las cosas De una mejor manera Ahora en adelante Muchísimas gracias Señor Mauricio Alfaro CEO De lo que sería En este caso Garabato Mullen Law Hoy En Información Y Análisis Gracias por acompañarnos Mauricio Gracias José Por tu tiempo Un placer Y un saludo A toda la audiencia Nosotros llegamos A la parte final Nos reencontramos 17.30 horas Con más información Gracias por ver el video